Bueno, pues ya escuchamos a República del Funk y pues la verdad es que nos dejó un buen sabor de boca. A muchos nos acordamos de nuestra época cuando pues el rap era así medio prohibidón y bueno, pues nos permitió viajar en el pasado. Pero ahora en el presente, mi querida Betty, tenemos un invitadaso de lujo. Así es, le damos la bienvenida a mi queridísimo Davis, él es el baterista de Here Comes the Kraken y pues bueno, la verdad es un honor tenerte aquí mi querido Davis. Y pues preguntarte precisamente cómo estás viendo este festival del Mayo Gallo. Pues muy divertido, la verdad este festival Mayo Gallo que ya nosotros hemos tenido la fortuna de cerrar el show. Este, ha sido pues muy importante pues volver a regresar. Ahorita estamos nada más como expositores con nuestra mercancía, como la banda y todo, pero como siempre pues un gran evento. Y pues con ganas de ver a bandas de amigos, bandas como dices de antaño, que con ellos también los conocemos de proyectos de hace mucho tiempo. Y pues cosas que, sonidos que queremos descubrir, como Zombies in Miami, que siempre he tenido ganas de verlo y nunca me ha tocado. Entonces ahorita va a ser el momento. Y algo que mencionas guía mucho la atención, el hecho de que ustedes vengan también a apoyar a compañeros, a bandas. Y eso habla del buen ambiente en cuanto a banda que hay en Aguascalientes, ¿no? Sí, claro, sí, a pesar de que dicen que siempre hay cámaras en Tenly. Pues no, todos queremos ser los mejores, pero también siempre convivimos mucho, somos amigos y aquí nos encontramos viendo, a veces estamos acá abajo, a veces estamos arriba y pues apoyando cuando nos toque apoyar y agradecemos cuando nos toque que nos apoyen, ¿verdad? Muy bien, y precisamente, ¿qué es lo que viene para Hercoms de Kraken? ¿Qué es lo nuevo? ¿En qué andan? Pues andamos produciendo como siempre, nuevos sencillos, nuevos videos, precisamente mañana viajamos hacia Colombia, a un festival allá y pues vienen muchas cosas, venimos de, estamos todo este año celebrando nuestros 15 años como banda, entonces traemos este show especial durante todo el año, especial para cada ciudad, como lo acabaron de ver ahora en la feria, en Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, o sea, hemos estado ya en las ciudades principales y pues lo que falta, justo ahorita estamos con ganas de visitar lo que falta del país y pues eso es lo que viene, o sea, mucha actividad de Hercoms de Kraken, por todos lados, en las redes, en vivo y pues en todos lados. Ok, para las personas que no tuvieron la oportunidad de verlos de cerca y gratuito, como fue en la Feria Nacional de San Marcos, ¿en dónde más van a tener otra fecha aquí en Aguascalientes? Pues ya gratuito, ya no creo, sí, ya no manchen, no, yo creo que para finales de año ojalá, si no a principios del siguiente porque sí, es para que se vayan juntando varillo para que ahora sí paguen, no, pero sí, yo creo que a finales del año lo más seguro o principios del siguiente para no repetir tanto, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias mi queridísimo Davis, ¿algo más que quieras agregar precisamente del festival, de tu stand, de Here Comes a Kraken? Pues nada, que se vengan aquí al festival y que visiten nuestras redes, Here Comes a Kraken MX, estamos en todas, Facebook, Instagram, TikTok y pues gracias por escucharnos, por seguirnos y gracias al Festival Mayo Gallo por esto. Bueno, pues ahí está, tienen ustedes la invitación hecha para participar. Bueno, pues este evento continúa, Mayo Gallo, y estamos listos para escuchar a José Octavio I, así que vamos a verlo, gracias David. Vámonos a verlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a morir también? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a perder la fe en este par? Vas a correr, vas a correr, a la ciudad del bien, vas a volver, a predecir tormenta en este mar. Escúchame, muy bien, la historia no se calmará, y el ego se extrañará, en este ocán. ¿Qué vas a perder la fe en este par? ¿Cómo estamos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El ego que piruló en este par? Que vas a perder la fe en este par, porque espera. La historia no se calmará y el ego se extrañará en esta tempestad La historia no se calmará y el ego se extrañará en esta tempestad La historia no se calmará en esta tempestad La historia no se calmará y el ego se extrañará en esta tempestad La historia no se calmará en esta tempestad La historia no se calmará en esta tempestad Y se puede prevenir si tenemos claridad Y al parecer todo va bien Pero al final quemará Sencillo es el camino Pero hay tanto por recorrer Sencillo es el camino Y es que hay tanto por aprender Sencillo no es sencillo Lo que haces o tendrás Esta ley no cambiará Si acostumbras a hablar mal Tu apellido así será Y al parecer todo va bien Pero al final quemará Sencillo es el camino Pero hay tanto por recorrer Sencillo es el camino Sencillo es el camino Y es que hay tanto por aprender Sencillo es muy sencillo Tu apellido así será Tu apellido así será Tu apellido así será No quiero cambiar No quiero volver Me persiguen en casa No quiero volver La suerte se aleja La suerte se aleja No se apiada de mí Me cobija el sol Te persigue el ayer Hombre de plata yo Seré Echa el ayer Echa el ayer Echa el ayer Echa el ayer Presente para que continuar Oh Y si te pido fuerza Tú me la darás Oh No, no Hoy decido colgar La falsedad En la tierra Y si te pido fuera Oh Un breve plato soy Yo galata cubriré mi piel Las ceras son mi cama Y las calles mi morada Oprende placa yo seré Y las calles mi amor Chido Bien por estos que están acá enfrente Ya se fue el solecito Podemos estar un poquito más Más cerquita, más enfrente No sean tan tímidos Mi nombre es José Octavio I Estamos bien contentos de estar aquí En Mayo Gallo 2023 Muchas gracias a la universidad Por la invitación Espero que lo estén disfrutando Ustedes también La siguiente canción Es para todos esos románticos Si tienen por ahí alguna pareja La pueden dedicar Esto se llama Romántico Casual Aparece un mundo nuevo De repente, de repente si te veo Agárrame que siento que bueno Si me ves Ya comprobé La certeza está diciendo Mira, mira, tengo brazos abiertos Para ti Para ti Para ti Que no ves Podemos ser el amanecer del presente Para ti Y un momento y un momento y un momento quiero perder Para juntos amenizar Para juntos amenizar La noche que pone sus ojos en nuestro paz No te vayas a sonrojar Porque las estrellas nos ven Cuando me convierto en un romántico casual Si te acercas no me quejo Ya nos vamos sumergiendo En esta la canción de tus huesos No lo ves Ya comprobé Resucito con tus besos Puedo ver que el cielo está abierto Para ti y para mí Que no ves podemos ser el amanecer del presente Ven, en un momento quiero perder Para juntos amenizar La noche que impone sus ojos En nuestro vas No te vayas a sonrojar Porque las estrellas nos ven Cuando me convierto en un romántico casual No te vayas a sonrojar No te vayas a sonrojar Ni un momento quiero perder Yeah Oigan, quiero platicarles que estoy bien contento de estar aquí Creo que todos mis amigos también aprovecho para presentarlos En la guitarra eléctrica al señor Daniel Preciado Los dedos más veloces de Aguascalientes Ah no, acá hay otros dedos más veloces El señor Martín, egresado de la UBA Tenemos por acá a George del Castillo en el bajo Y por allá atrás está dobleteando en este festival El señor Amaury Treviño en la batería Hemos estado trabajando ya por un par de años Lento pero seguro en un LP que saldrá este año Y el próximo sencillo que sale en unos días más Se llama Estelar Y es la canción que tocaremos a continuación Esperamos les guste Es una baladita También la pueden por ahí dedicar Esto es Estelar El atardecer se va borrando para volver Tú, rayón de luz Estás brillando con inquietud Una esfera estelar Bajando a brillar Aumentó el amor La espera se terminó Y el, antorceser se va quitando en el ager Y hoy se concibió Y hoy se concibió Como un diamante La bendición Una esfera estelar Y el, antorceser se va quitando en el ager Y el, antorceser se va quitando en el ager Y el, antorceser se va quitando en el ager Y el, antorceser se va quitando en el ager Y el, antorceser se va quitando en el ager Y el, antorceser se va quitando en el ager Y el, antorceser se va quitando en el ager Y el, antorceser se va quitando en el ager Y tal, antorceser se va quitando en el ager Y el, antorceser se va quitando en el ager Y el, antorceser se va quitando en el ager No porque sea mi hija, pero está bonito Y la canción habla de que a veces simplemente vivimos la vida pues así nomás O sea, sobreviviendo y ese es el tema de la canción Entonces, pues nada más es como una invitación a vivir la vida al máximo Y disfrutar lo que tenemos, sea mucho, sea poquito en nuestra opinión Simplemente hay que vivirlo, no sobrevivirlo Esto es Sobreviviendo Pero, 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 para, para Libertad, un hecho estridente, se convierte en autoiniquilar Valorar, se ha vuelto un aparente, parapente cayendo ya está Es inevitable construir castillos que volarán Y muchas veces con su voz cuestionar El porqué vivimos sobreviviendo en la ciudad Trabajar, la mina explosiva que aniquila la espontaneidad La vejez, se acerca cual centella, centinela, no me deja de ver Es inevitable construir castillos que volarán Y muchas veces con su voz cuestionar El porqué vivimos sobreviviendo en la ciudad Es inevitable construir castillos que volarán Y muchas veces con su voz cuestionar Y muchas veces con su voz cuestionar El porqué vivimos sobreviviendo en la ciudad Y muchas veces con su voz cuestionar Ya, oigan, ya casi nos vamos ¿Cómo ven si nos acercamos un poquito más, un poquito más? Nos quedan un par de rolitas ¿Quién está listos para Zombies in Miami? Yeah Una banda que la está rompiendo de aquí de Aguascalientes Y Los Abominables La siguiente canción se encuentra en mi segundo EP Llamado Tempestad Se llama Perdido Espero les guste Espero les guste Bailar Y aunque no tienes decisión Tú decides cuándo comenzar Y es el son de los años Quien te empuja a caminar A la pista de baile Y mostrar lo que tienes por dar Y mostrar lo que tienes por dar Los invito Noche y día Se deslizan No te esperarán Perdido En el sueño de la realidad Perdido En la cima y sin voluntad. Y un paso adelante y un pasito para atrás. Llegará el día de negociar. Lo que hiciste ha quedado atrás. Los invictos, noche y vía. Se deslizan, no te inspirará. Un perdido. En el sueño de la realidad. Perdido. En la cima y sin voluntad. Perdido. En el sueño de la realidad. Perdido. Perdido. En la cima y sin voluntad. Perdido. 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 el tiempo con esta canción nos despedimos y esta canción es muy especial para mí me ha traído muchas cosas bien chidas ya tiene un ratillo pero estuvo sanando en la radio y me ha llevado a varios lugares muy padres como el Vive Latino pero lo más importante de esta canción en mi opinión es que son son palabras es un mensaje como muy sencillo muy básico y se trata de lo siguiente de hacer algo bueno cualquier día cualquier día normal como hoy como ayer y como va a ser mañana casi todos los días son bastante normales y no tenemos que esperar a ser bien famosos o ricos o con poder o lo que sea lo podemos hacer con las personas que tenemos aquí a un lado esto es día normal y con esta canción nos despedimos muchas gracias muchas gracias a todos por estar aquí presentes porque esto no es ninguna casualidad el hecho de que estamos aquí nosotros ustedes todos está fregón una última invitación a todos los que están sentados esta es nuestra última rola si gustan estaría bien perrón terminar esta canción juntos esto es día normal esta canción es la canción Creo que he visto suficiente Crece y crece este mal Todos quieren ser un alguien Pero olvidan el actuar Si me ayudan, vamos Y dejamos a la suerte Este mal sí crecerá Pero si somos conscientes Este mal puede acabar Una oportunidad Tenemos de amar Sin más que analizar Debemos despertar Me ayudan con sus palmas, vamos Despertemos o dormamos El tiempo sigue su caminar Y si existe la conciencia Hoy podemos despertar Una oportunidad Una oportunidad En un día normal Hey 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 El sol salió otra vez La luz se puede ver Otra oportunidad Debemos de amar En un día normal En un día normal En un día normal No 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 CC por Antarctica Films Argentina